Hola. Es noviembre 19. Háblame de tu mejor amigo. Mi mejor amiga se llama Elena. Tiene 43 años. Tiene su propio trabajo. Es madre, tiene dos hijos. Está separada, pero lo hace todo muy bien, sola. Ella sola. Es una persona sincera y honesta. Es una persona abierta y muy sociable. Lo pasamos muy bien juntas cuando salimos. Le gusta mucho divertirse. Siempre sería. Es una persona optimista. No es nada celosa. Le gusta mucho ir de tapas y de copas. Entonces me acompaña siempre cuando tengo ganas de salir. Es generosa. Le gusta ayudar a los demás. Pues esto. Dime qué cosas te hacen sentir amado o amada y explícame por qué. Pues hay varias cosas que pueden hacer a una persona sentirse amada cuando, por ejemplo, regresa del trabajo y ve preparada una cena de su pareja y quizá un baño caliente. Otras cosas que nos hacen sentir amados es cuando un amigo nos llama después de tiempo y pregunta por nuestra salud, si estamos bien, para nuestra familia. Pues otra cosa es cuando recibes pequeños regalitos de tus amigos que te recuerdan que han pensado en ti después de sus vacaciones. No sé qué más podría hacerme sentir amada. Pequeños gestos en la vida diaria cuando, por ejemplo, alguien te dice que eres guapa porque has cambiado tu peinado. Pues esto. Hay oportunidades para mostrar nuestro amor cada día a los demás. Hablándoles de una manera amable, respetuosa, haciéndoles cumplidos, pues todo esto. Pensando en ellos y escribiéndoles, mandándoles un mensaje cuando sabemos que pasan algo por algo difícil, por una mala racha en su vida o cuando tienen algún problema. Esto. Cuéntame sobre tu recuerdo favorito con tus amigos. Un recuerdo favorito. Hace años fui a acampar con amigos por primera vez porque a mí la verdad es que no me gusta mucho acampar, pero decidí acompañarlos porque ellos querían acampar, entonces no sería yo el agua a fiestas, tendría que acompañarles. Y pues fuimos a Armenistís, que es un campamento muy famoso, conocido aquí en Halkiwiki. Teníamos nuestras tiendas de campamento y habíamos traído un montón de cosas porque habíamos quedado de estar allí por una semana o algo más, diez días, ni me acuerdo. Éramos una compañía muy grande de doce personas. Lo pasamos fenomenal porque cada día íbamos a la playa todos juntos, comíamos juntos, por la noche salíamos en coches en otros lugares un poco lejos, a bares de playa y pues lo pasamos fenomenal. Descansé mucho y pues compartí tiempo con ellos. Esto era lo más importante. ¿Te ha decepcionado alguna vez un amigo y de qué manera? Pues desafortunadamente hay varias veces que me siento decepcionada de personas. Cuando por ejemplo pues traicionan de mi confianza, les digo algo y se lo cuentan a otras personas. Cuando hablan mal detrás de mis espadas. Pues espadas, no sé. No puedo pensar en algo concreto ahora, pero sí. Normalmente me decepciono cuando personas que creía que eran de confianza acaban de traicionarme. Esto. Y después no vuelvo a hablarles, nada más. ¿Describe un día normal en tu trabajo? Pues yo soy profesora de idiomas, entonces un día normal incluye cursos. Pueden ser en línea hora o en directo en el pasado y face to face, cara a cara. Pues un día normal incluye corregir redacciones de alumnos y preparar cursos, poner avisos a las cuentas que tenemos en algunas redes que usamos para comunicarnos sobre las cosas que tienen que hacer los alumnos. Además, un día normal incluye intercambiar ideas con otros profesores, con personas que colaboramos en el trabajo, todo esto. ¿Qué te satisface más de tu trabajo? Porque el contacto con la gente. Enseño a personas de varias edades, desde muy pequeños hasta mayorcitos. Entonces, lo que me satisface es comunicarme con personas de varias edades y ver que ellos aprenden lo que les enseño, que les gusta el idioma que enseño. Bueno, entonces, también me da satisfacción cuando ellos aprueban algún examen y pues me siento orgullosa de ellos. ¿Cuál es tu lugar favorito en todo el mundo? ¿Por qué? Descríbenmelo. Mi lugar favorito, diría ahora, que es el pueblo de mi padre. Está en Castoriar, en una montaña a 1800 kilómetros, altura de 1800 kilómetros. Está dentro de un bosque, diría. Hay plenitud de naturaleza, muchos árboles, muchos animales. Hay también animales feroces, como osos. Pues, pero a mí me encanta este lugar porque hay mucha tranquilidad. Yo vivo en una ciudad y el ruido es parte de mi vida cotidiana, pero allí puedo estar en paz. Se oyen solamente los pajaritos, el río que hay, nada más. Lo paso muy bien cuando voy. ¿Crees que el turismo afecta al medio ambiente y de qué manera? Sí, lo afecta mucho. Porque para poder tener zonas hoteleras tenemos que cortar bosques y árboles, destruir los hábitats de los animales. Además, los turistas cuando vienen y visitan nuestro país, por ejemplo, pueden dejar basura en las playas, como bolsas de plástico, no reciclan. Y también cuando hay más gente en un país, también aumenta la contaminación del aire, porque todos usan coches o medio de transporte. Entonces, sí, el turismo puede afectar al medio ambiente. Para ti, ¿qué significa ser una persona exitosa? Pues, ser una persona exitosa significa tenerlo todo bajo control. Esto es para mí. Entonces, tener un trabajo que te da satisfacción y que todo funciona muy bien. Tener, disfrutar del respeto de las personas de tu entorno, tener una familia hermosa con pareja, tu pareja y con tus hijos. Y, pues, no sé, tener amigos, tener aficiones que te llenan de alegría, todo esto. Creo que es un conjunto de cosas. ¿Es importante para ti alcanzar el éxito? ¿Por qué o por qué no? Pues, por muchos años de mi vida, alcanzar el éxito ha sido la meta de mi vida. Pero me di cuenta, poquito a poco, de que cuando buscamos el éxito, dedicamos mucho tiempo en cosas sin importancia. Entonces, creo que algunas veces sería más importante tratar de vivir el momento y hacer pasos pequeños hacia el éxito. No esforzarse tanto, darlo todo para alcanzar el éxito. El éxito viene después. Es algo que viene poquito a poco. Entonces, aunque soy una persona ambiciosa, creo que ahora que soy adulta, pienso de manera diferente de que cuando era joven, cuando era adolescente, por ejemplo. Entonces, sí, el éxito es importante, pero no debería ser la única meta de nuestras vidas. Cuéntame algo que te hace reír. Pues, hay varias cosas que pueden hacerme reír. Un chiste bueno que me cuenta un alumno, por ejemplo. Los niños me hacen reír porque tengo muchos alumnos jóvenes y me cuentan historias. O algunas veces quieren decir algo y lo dicen de una manera tan sincera y tan directa que es gracioso. Ver a una persona caerse me puede hacer reír, aunque me siento pena también por él o ella. Leer un TV o me podría hacer de ir, o ver una comedia en la tele. Esto. ¿Qué cosa crees que debería inventar para hacer tu vida más fácil? Explícame. Una máquina de dinero sería lo ideal. ¿Por qué? Pues, solamente tendríamos que pulsar un botón. El dinero saldría. Después, no tendríamos que trabajar. No sé qué me haría la vida más fácil. Un robot que me puede ayudar a realizar todas las tareas de la casa. Yo solamente le podría dar órdenes y limpiaría. Pasaría la aspiradora. Pegaría a la casa. Quitaría el polvo. Todo esto sería ideal. Y, pues, una máquina que podría planchar, porque odio la plancha. Esto. ¿Cuándo y por qué empezó a gustarte tu comida favorita? Pues, mi comida favorita son los espaguetis en todas formas. Me encantan los espaguetis carbonara, espaguetis con carne picada, espaguetis con salsa y setas, espaguetis con queso, espaguetis de todo lo que puede imaginar uno. Empezó a gustarme desde cuando era pequeña, porque a mi madre también le gustan los espaguetis, entonces, cocinaba espaguetis por lo menos una vez a la semana. Después, iba a la casa de mi abuela y cocinaba espaguetis también, porque sabía que era mi comida favorita. Entonces, esto. ¿Crees que la comida define la cultura de un país y de qué manera? Sí, claro que la define, porque asociamos, solemos asociar los sabores con ciertos países, por ejemplo, el sushi con los japoneses, la pasta y la pizza con los italianos, la paella con los españoles, la comida picante con los mexicanos, la comida mediterránea con los griegos, pastichio, queso feta, yogurte viejo, todo es típico, tiene una denominación de origen. Bueno, entonces, sí, creo que la comida puede ser que defina la cultura de un país. Por ejemplo, en los países del norte de Europa, en esos países suelen comer sopas, algo caliente porque aquí hace frío, y pues nosotros asociamos, por ejemplo, el desayuno británico con los ingleses, porque creemos que ellos siempre comen esto, aunque no es cierto, pero vale. ¿Te gustaría ser periodista? ¿Por qué o por qué no? Creo que es un trabajo muy difícil. Es interesante porque puedes conocer a personajes, a personas famosas, diferentes personajes, claro. Pues si eres periodista tienes que viajar mucho, ir de un sitio a otro, pero eso para mí no sería muy conveniente porque quiero tener una familia en algún momento en mi vida. Además, cuando eres periodista no tienes privacidad también, porque te conocen todos, te pueden reconocer en la calle, no sé si me gustaría esto. No sé cuándo dinero cobran, pero pues me imagino que será bueno. No sé, tiene ventajas y desventajas. Pero pues creo que mi trabajo me gusta bastante y por eso no puedo ser justa con el trabajo del periodista. ¿Cómo prefieres informarte? ¿Por los periódicos, la televisión o el internet? ¿Explican por qué? Pues la verdad es que normalmente me informo por la tele porque es más fácil. Entro en la casa, pongo la tele y veo lo que hay. Pero últimamente me informo por internet porque puedo comprobar si la noticia es justa buscando varias fuentes. Las noticias actuales son a menudo. Entonces creo que es más inmediato. También puedes comentar si no te gusta algo. Es más interactivo. Si fueras un personaje histórico, ¿cuál sería ese por qué? Nunca lo he pensado, para decir la verdad, para ser honesta, no sé cuál quería ser. Quizá algún pintor famoso como el Greco, que lo admiro mucho. O quizá algún personaje como Einstein, porque era muy listo, claro. Y para ver la manera en la que pensaba él, sería muy interesante para mí. Quizá algún héroe de la Revolución Griega, para ver qué pensaba también. No sé. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la fama? Dame un ejemplo. Solo uno. Puedo pensar en muchos ejemplos. Una ventaja de ser famoso es que toda la gente te reconoce, te pide autógrafos, te sientes admirado y también ganas mucho dinero. Una desventaja es que no tienes vida privada, no puedes disfrutar de tu privacidad, porque algunas veces no tienes que hacer las cosas que hacen los demás y tienes que ser más discreto, esconderte, porque los paparazzi te están persiguiendo. ¿Cuál fue la decisión más difícil que has tomado hasta ahora? Cuéntame. Pues la única cosa en la que puedo pensar es qué estudiar en el futuro. Cuando tenía 18 años, tenía que decidir qué estudiar en el futuro. Qué trabajo iba a hacer en el futuro. Entonces, al principio tenía que pensar a todas las opciones y hacer balance de ellas y ver qué es lo que me convenía. Pues yo quise ser abogada al principio, pero después cambié de opinión. Y cuando tenía 18 años, no aprobé en derecho y decidí dar los exámenes una segunda vez para ser abogada, pero mi padre insistía que tenía que ir a la universidad a estudiar como profesora de inglés que era mi segunda opción. Y yo le permití dar una oportunidad a esta opción y intentar estudiar. Y en el mismo tiempo, estudiaría para dar el exámen por una segunda vez, pero vi que me gustó estudiar lingüística porque no me interesaba tanto estudiar el idioma de inglés porque ya sabía muy bien hablar inglés. Entonces, me interesaba mucho la lingüística y los estudios comparativos de lenguas. Y por eso después estudié español y también hice un máster sobre la comparación lingüística de varias lenguas. Intenté enfocarme en los estudios de español como tercera lengua y cómo es afectada por el conocimiento previo de otras lenguas como el inglés o el francés, cuáles son los elementos de cada lengua que ayudan a los estudiantes a asimilar el español mejor y cuáles son los elementos que les pueden impedir o les pueden crear problemas. Y entonces creo que era una decisión muy difícil al principio, pero al final valió la pena. Dime una cosa que es realmente importante para ti, explícan por qué. Ahora con la carantena y con el COVID me di cuenta que la única cosa que debería ser importante para toda la gente es la salud porque murieron muchas personas durante la pandemia y también muchas personas con problemas respiratorios, corían peligro y pues me di cuenta de que la salud es lo único que es importante. Además, soy una persona que me gusta mucho ayudar a Caritas, entonces trato de hacer donaciones cuando puedo y en particular ayudo personas que tienen problemas de salud, especialmente niños y pues por eso creo que la salud debería ser lo más importante, lo único, la única cosa más importante. Después viene todo lo demás. pues esto y y Gracias.